En principio nosotros siempre intentamos, nos propusimos ser, como lo dijimos en el primer momento, una oposición constructiva. De hecho, aprobamos el presupuesto para que el Intendente tenga el presupuesto para poder gobernar. Hemos acompañado los poquitos, pero los convenios que se han firmado con ministerios provinciales o nacionales, los hemos acompañado sin ningún problema. Obviamente, mirando cada una de las cláusulas. Y siempre hemos tratado de presentar proyectos que tienen que ver con mejorarle la calidad de vida a los vecinos. En medio ambiente, en salud. Pero lo que vemos del otro lado es, en principio, que algunos de los proyectos no son tenidos en cuenta. Por ejemplo, algo simple y sencillo, como hubiera sido ponerle el nombre a René Favaloro del Parque Lineal, que fue una ordenanza que salió aprobada por unanimidad y que además, con consenso del Círculo Médico de Torkin, porque lo consultamos con ellos antes de presentar el proyecto de ordenanza. Y bueno, es como que el proyecto de ordenanza se hizo, se promulgó por parte del Intendente, pero cuando nosotros creíamos que era el momento, cuando fue la maratón en octubre, hubiera sido un lindo momento con mucha gente para poder imponer el nombre y no se hizo. Y la verdad que nosotros vemos que por ahí es porque ha sido un proyecto presentado por el Frente para la Victoria, porque ellos presentaron algo parecido para colocarle nombre o imponerle nombre a una parte de la plaza en Chacicó y automáticamente lo hicieron. Pero bueno, más allá de eso, como te decía, de la oposición constructiva que intentamos ser, nos preocupa en que se invierten los recursos de todos los torquintenses y de los bonaerenses. Porque, ¿qué pasa? La provincia está sufriendo un endeudamiento muy importante que tanto la provincia como la Nación, que lamentablemente van a terminar pagando nuestros hijos, nuestros nietos tal vez. Y nosotros vemos que ese dinero que vino acá, que en el caso de Torkins, haciendo un paralelismo con el año pasado, es un 68% más de coparticipación, es alrededor de 86,2 millones de pesos más, no lo vemos plasmado en obra. Y para no hablar por ahí de números tan grandes que la gente no maneja habitualmente, por ejemplo, la bicicenda que se está por hacer en Villa Ventana, va a costar alrededor de 2 millones y medio de pesos. Con esos 86 millones se podrían hacer 34 bicicendas como esa. También nos dijeron en algún momento que no tenían motoniveladoras para arreglar calles y los caminos rurales. Con esa plata se pueden comprar 22 motoniveladoras. La planta de APSA, un tema remanido y un tema muy reclamado por los vecinos. Nosotros calculamos que vale alrededor de 2 millones de pesos hacer la limpieza y poner en funcionamiento la planta. Se podría haber hecho 40 veces la limpieza de la planta si utilizáramos estos 86 millones de pesos para las prioridades de los vecinos de Torkins. Y la verdad que no lo vemos así, no vemos que haya obras de infraestructura importantes que resalten, que le cambien la realidad, que le cambien la calidad de vida a la gente. Y por eso es que nos preocupamos y que hacemos pedido de informe porque además de, como te decía, presentar proyectos, una de las funciones de los concejales es el control. Y en este sentido estamos trabajando. ¡Gracias!